Ay, hijita, por favor, yo sé que... Ayúdame con eso para yo. ¿Qué están conversando esas? Camomila, como siempre. ¿Qué te pasa? ¿Camomila, por qué anda metida con esas aspirantes? A ver, a ver, a ver, a ver. Y no es que le está pagando... Que bien, y que todos tengan su espacio. La verdad es que... ¿Camomila? ¿Qué haces tú, compartiendo esta tarde en Mena con las aguas malas, la boca sacapunta de la Débora, y la cuerpo de nube de la Salmon. Estos son aspirantes a la Fran, y me decía, deberías estar de este lado, Con nosotras fuimos a comer helado y tú nunca apareciste. ¿Me imaginas por qué no ibas a pagar? ¿Por qué no ibas a pagar? Porque nunca pagas, nunca tienes plata. Pero perdiendo el tiempo con estas niñas, cabomila. Yo sé que las obras sociales son importantes, pero no así. Ellas, para empezar, son mis amiguitas y yo las quiero a todas. Yo quiero que todas ellas estén en la frente de mí. Y además yo no fui a comprar helado porque yo estoy a dieta, no como otras que viven haciendo ejercicio y siguen comiendo. Pues astrar no es así de fácil porque se necesita talento, carisma, belleza y ser genuina y ninguna de estas niñas lo tiene. El público ya lo dijo. Tú no debes perder el tiempo con ninguna de estas. Yo las quiero ayudar, tú eres mala. Esto es un programa, no un albergue. Aquí no se ayuda a nadie. Aquí la que entra es la que tiene talento y la que no se queda afuera. A ver, chiquita. No es un zoológico. Yo he encontrado mi talento a ustedes, trío de confitecas. Una amarilla, la otra roja y otra que quita. A ver, Rosita. Estas aspirantes pueden ser mejores que ustedes. Yo hasta a la vez veo tu talento, mi amor. Porque tener hoja de alcancía no es un talento. No es un talento. La culpa tengo yo de ser hoja de alcancía, no te das cuenta tú. Mira esa pata de chue, esa. Ridícula. Con esa no debo ir. Con cara de cernidera. Primero vete la cara que parece un cráter de tantos huecos. Y tú gorda cuadrada. Pero rica, mi amor. Rica, rica, deliciosa. No como tú, modela tú. ¿Y tú qué tienes con nosotras que somos naturalmente mujer? Bien, sin ninguno de pie ni nada por el estilo. Buche un diccionario y aprenda a hablar, mi amor. Me parece. Además, un momentito. Prima, ¿y usted por qué dice que hagan con estos animales? La verdad que usted tampoco no debería de animales. Si usted es una... ¡Ay! Me siento zorrísima. Porque estas no me van a comparar con... ¡Todo te lo enseñé yo! Ridícula. ¡Todo! ¡No importa! Además, las zorras son astutas. Pero este es mapache, este marsupial, ese koala y ese dugongo, camomila. ¡Qué bueno vas a sacar! Vale, este es el tu cuerpo de espinco, este pelo pintado. A ver qué. A mí siempre me gustó, Animal. Mira esa cuarto de leche, ¿dónde está? Mira, a ver. Me parece que se había tirado un flejo solo. Está de rojo y todo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Débora? Un momentito. Pero Animal Planet. ¿Qué dice? ¿Qué tienes hecho por cielo? ¿Qué dice, Débora? Esa cuarto de leche me parece que se había tirado un flejo solo. Mira el rojo que no está. Y a ti parece que te haya caído un camión con los dientes porque tienes todo eso en el cuadrado. Todo como ese cuerpo parece la batalla del pichichan, en el que te dicen nada. ¿Cómo la batalla del pichichan? Así todas de gran. Yo seré la batalla y tú eres el caníbal de camino hacia el terror. Ese que anda con la flecha. Bueno, chicas, ya no peleemos. Lo importante es que seamos amigas, pero no es tan fácil entrar a la frente. Me dijo, ¿usted? Tú comienzas con la cizaña, a decirnos cosas, a decirnos ubícala. Ni ubícate, ubícate tú misma, hermana. Yo siempre me he ubicado, por eso tú estás afuera de la frente. Ya, chicas, está bien. Está bien, caba, mira. Yo te entiendo. Yo te entiendo que tú... Tú eres el Winnie-Koo de María Laura. Te lo recuerdo. Tú eres el asistente. Ya, basta, basta. No peleemos, no peleemos. Fuimos gays todas. Todas tenemos que llevarnos. Es más, agarramos nuestras manos. No, no, no. Ahorita, agarramos nuestras manos. No voy a no darme esas cosas. Agarramos nuestras manos. Y vayamos a guardar el juego que siempre lo hagamos. Mirón, 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 este puente se ha quedado. Con que nos componemos, con la cara de huevo. Que pase el rey, se ha de quedar. El hijo del cóndor se ha de quedar. Que pase el rey, se ha de quedar. El hijo del cóndor se ha de quedar. ¡Aquí va! ¡Qué bola es la férola! ¡Aquí va la altura para arriba! ¡Aquí va! No, no, no. ¡Jále el bebo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!